¡Suscríbete al canal! ¡Oye, pero qué pasa! Pero, amigo, tiene el café al lado de las perillas. Ya, abre el micro. Lo siento, no lo hice intencional. Tengo que subirle el volumen a mi audífono. Pero mira cómo es posible que vamos a... Aló. Empecemos. Déjame sacar una foto. Amigo, me disculpo. A este cagazo. No lo hice intencionalmente. Acabo de... No, 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 no. De botar todo el café en el cuerpecillo de Oscar. Bueno, se le dio vuelta Oscarita a estar al café. Mira para acá, Pavo. Oye, alguien en vez de sacar fotos, ¿puede ir a buscar una toalla? Sí, amigo. Por favor. ¡Pota! Pero no, tú, pues, weón. Ah. Puede ir a buscar tú. Ya, porque hoy hay el panelista. ¡Qué lástima! Qué bebé. La cagó, pero negame. Ya, pero dejémoslo. Todos la cagamos alguna vez. Maxi. No, pero usted abusa. No, yo creo que... Es mala idea. Maxi, trae confort. Hotel café de Oscar en su cuerpecillo, en su polera nueva, en su silla. Vieron la taza chica, que iba mojado entero. Tiene todo lo que se llama la encomienda mojada. Sí. Y de hecho, sí. ¿Se te mojó la turula? No, y no, lo malo que... Ya, ahora... Turulín, húmedo. Turula, turula. Hace... Yo tengo una turula mojadita. 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 Con café. Gracias. Gracias, Max. Gracias, Max. Mira, pero ten cuidado. Pasa. Toma. Bueno, ok. Seis de la tarde con tres minutos. Con C. Discúlpate con la gente por entorpecer el inicio del programa. Amigo. Disculpe. Yo ya me disculpé. Ya me disculpé. Usted puso el café al lado de las perifinas. Pero, amigo, ¿por qué tiene que meter sus manos torpes acá? Porque tengo que dar el volumen a mi audífono. No vamos a alegar acá, ahora. No, no, no. Yo creo que todo esto es culpa de Feña. Que no verifica que todo esté en orden. O sea, yo no... Tú como productor del programa. Yo no soy productor. Tú eres productor. Te nombraron productor. No. Sí, porque Martina no podía más con nosotros. Te nombraron a ti. Amigo, usted tiene la... Tú deberías encargarte de que no haya café al lado de las perillas. Tú eres el productor. Tú eres el DJ. Es que yo lo vi, pero jamás pensé que iban a ser tan requetecón. ¿Sabes qué? Mira, yo lo corrí de ahí, al lado de él, porque yo sabía que él iba a... Ya, ya. O sea, que llevamos cuatro minutos en la nada. Si soy el productor... Auditores lo lamentamos. Ahora sí partimos bien. Si soy el productor, entonces, ¿desde hoy no se toma más café en el programa? No, no se trata de eso, tirano, dictador. Se trata simplemente de no ponerlos cerca de las perillas. Esto está malo. Si no todos tenemos café, si no le dan café a todos, por igual no hay café para nadie. Sí. Ya. Seis de la tarde con cinco, empezamos, pongámonos serios, a través de los cuarenta. Pero, ¿ah? Los cuarenta, ¿verdad? Que hoy... Los cuarenta, somos los cuarenta. Desde el sábado, creo. De hoy en más. De hoy en más. Desde el sábado en más. De hoy hasta el fin del mundo. Así es. Tenemos el logo corporativo nuevo, tenemos nuevo nombre, los cuarenta. Es una etapa de renovación. Sí, renovaron todo, menos las cortinas de este estudio. Maravilloso. Ni el Dalet. Ni el Dalet. ¿Por qué no renuevan el Dalet? Está inoperable. De hecho, hay unas perillas del Dalet que no tienen perillas, que hay que moverlas con un alicate, como los televisores antiguos. Pero no cuente la magia. ¿Ah? No cuente la magia. Esa es la magia de la raja. La magia de los cuarenta. La magia. El Dalet que se mueve con alicate. Joder. ¿Y hay un contenedor, que te acordáis? Un lector de... De disquete. De disquete. Con un clavo del cuatro acá. Oye, ¿qué pasó? Moisés Aguilera nos escucha. Saludos para Moisés. Saludos. Saludos, Moisés. Auditor, le pongámonos serios. Bueno, muchachos, estamos seis de la tarde con seis minutos. Hoy tenemos un lunes. Lunes cultural, vamos a tratar diversos temas, temas país. Por supuesto, junto a la visita ilustre del Egregio, personaje Máximo Quitral, cientista político, gaffiter, soldador al arco. Y también... Podólogo. Un especialista en podología. Y mendigo, últimamente es mendigo. Últimamente vago. Por lo tanto, no puede ser parte de las discusiones constitucionales según Jorge Chauldsson. Y monaguillo. Vago. Y también es monaguillo. Monaguillo. Monaguillo de Punta Peuco. El monaguillo de Punta Peuco. Máximo Quitral, más conocido como Máximo Riesgo 3. Pronto en cines, con bebidas y cabritas live. Yeah. ¡Uh! Buenas. Estamos cada día más profesionales. Sí, nosotros ya superamos todas las expectativas que tenían los jefes de nosotros. ¿Ah? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó superando la barrera de la encuesta? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? Ya, dejamos, dejamos alta la vara. Ya, ya. Bueno, vamos a tratar muchos temas, pero los vamos a anunciar al regreso de esta pausa comercial. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Cómo por ahí? Amigo, siento a verle. Yo me quiero rajar con otro café. No sé ya. No solo para ti, para toda la radio. No, amigo, es que ese café me lo había hecho mi abuela que murió. ¿Cómo? Murió, murió entre, terminó el café. Exactamente. Y paró la cama. Y que lo boté y ese murió. No, pues. Cuando venía, me hizo el café. Ah. Y lo traje aquí como ofrenda. Y... Sal de ahí. Sal de ahí. Pobrecito, Óscar. Que trae su café listo con su... Tenía su once, pero preparada. Su cafecito con leche, sus galletitas al lado. Subán con chancho. Llegó el mago con las manos tartamudas. Manos con... Manos con gualetas. Y le botó el café al... Tiene las patas del pato este. Oye, le damos la bienvenida a nuestros auditores, DJ, DJ Estiércol. ¿O no? Como quiera, amigo. Por supuesto que sí. Saludos. Para toda la gente que nos está sintonizando ya a esta hora a través de la 101.7 en Santiago. ¡Los 40! Y a lo largo de todo el país. Mira. Tírate, tírate el dial de Arica. Arica, 98.5. ¡Los 40! ¡Los 40 en Parral! ¡Los 40 en Calama, 103.5! Excelente. Amigo, Óscar. En Puerto Montt, 102.5. En Cauquenes, 95.1. ¡Los 40! ¡Los 40! Empezamos el programa desde ahora ya. Empezamos el programa con temas magníficos. ¡Bongámonos, bongámonos serios! Estamos de vuelta en Pongámonos Serios a través de los 40. Joder, tío, los 40. ¡Los 40, tío! Oye, qué raro... Oye, qué zona bonito, los 40, coño. Qué raro este horario para nosotros. ¡Callaos, gilipollas! ¿Por qué? Porque estamos ocupados a partir de día. ¡Ah, sí! Siempre hemos partido con luz viva. Oye, el domingo fue un día muy largo para mí. De hecho, yo ya andaba como las gallinas, acostaba como las 7 de la tarde. ¿Y las gallinas se acuestan a esa hora? Creo que sí. Yo pensé que estabas como las gallinas poniendo huevos. Que salían huevos blanquecinos o cafecillos. Por ahí mismo. Por ahí mismo. No, no, no. Bueno. No, lo que pasa es que el cambio de horario igual afecta, obviamente, en las primeras horas. ¿Qué cambio de horario? El cambio de horario, no sabes qué cambio de horario o crees que está llegando tarde. ¿Cómo? Sí, por amigo. Sí, por amigo. ¿Cambio el horario? Cambio el horario. El sábado, una hora menos. Cuando era las 12 de la noche, se retrocede el reloj a las 11. Se retrasa. O se retrasa. ¿Y esos relojes que hablan, por ejemplo? Esos relojes que hablan. Son las 12 de la noche. Cuando se retrasan. ¿Siguen hablando igual? 11 de la noche. ¡No! ¿No la podías dejar ahí? Estaba bostezando. Estaba bostezando. Después, ¿a quién le instan en la calle? A mí. ¿Por qué? ¿Ah? Pero si todos... No vamos a dejar pasar. Yo no... No, no, no. ¡Tonto! No, no, no. Tú fuiste el que miró la... Ya. De otro lado. Hoy vamos a hablar de... ¿Y sabes por qué cambiaron la hora? No. Porque en los años 80... Sacaba. No, hubo un año en que hubo sequía. Ya. Entonces, como hubo sequía, no podían mantener este horario. Para que la gente no siguiera trabajando. Y, como hubo sequía, no había luz. Entonces, era muy difícil. En ese tiempo... Sí, porque si la gente... ¿Cómo llega la luz a las casas? Por cable. ¿A través de qué? Un cable. Ah, pero una... Yo me sé que no había... Un empalme. No. ¿Electricidad? Claro, electricidad. Bueno, es distinto para mí. Bueno, y la cosa es que en ese año las empresas que entregaban este... ¿Qué? Ah, la foto. Entregaban el suministro eléctrico. No daban abasto para todas las regiones para dar electricidad. Entonces, por eso cambiaron la hora para que la gente aprovechara luz-sol y así ahorrar energía. Ahí está el ministro. Es el dato histórico. El ministro de energía planteando acá en Pongamos. Oye, pero qué interesante lo que acabas de decir, Oscar. ¿Cuánto fue la sequía? ¿En qué año? 80. 80. Si te estoy diciendo que en el 80. Muy bien. Pero justamente... ¿Fue en los 80 o en el 80? En el 80. La sequía misma. En el 80. En el 80. En el 80. 80. Ok, bueno. Me cargan tu pregunta capaces. ¿Por qué? A ti no te hablo. No. Pero mira... Oye, tráigale un café a este cabrón. No, no. Tráigale un café al déspota. Para que me lo derramen en los pantalones. Yo por ahí no tomo. Oye, así como tú anuncias esta... Qué bueno que explicaste esto, Oscar. Yo te hacía tonto. Hoy... Pero hoy me sorprendes, amigo. Hoy me sorprendes, querido amigo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo... Openjar. Yo te hacía tonto. Yo sé muchas cosas. Tonto. Pero lo que pasa es que a veces se me desordenan y no las puedo... Mira, probablemente... Plasmar en una victoria. Probablemente esto no te lo imaginabas. ¿Qué? Que no tiene nada que ver con el tema país, pero es algo preocupante, históricamente. ¿Ya? ¿Tú sabías que el lendertal abusaba sexualmente del cromañón? Ah, pero me lo habías comentado, pero no... Te lo comenté una vez. Sí. Te lo comenté. Estuve muy preocupado todo el fin de semana por eso. Porque se supone que los seres humanos tienen como un 2% de nuestro genoma ha sido heredado por los neandertales. Y se supone que... ¿Qué? Que nos gusta eso. ¿Ah? ¿Qué? No, no. Un 2% de nuestro genoma... Es heredado por el neandertal. Por lo tanto, un 2% posible es heredarnos a un... No. No. Pero no sabes lo que estoy explicando. Pero explícalo todo. Estaba el neandertal y el cromañón. ¿Ya? Claro. El cromañón es lo más cercano a la especie humana que existe. ¿Ya? Como Romeo y Julieta. O sea, los capuletos y los montes. Los neandertales y los cromañones. Exacto. Pero el neandertal era un homínido más... Pero para qué metes más gente. Más parecido al mono. ¿Para qué metes más gente? Más macho. Claro. El cromañón era como más humano. Sí. Entonces, quiere decir que al cromañón no le habría gustado el neandertal. ¿Ya? Ningún cromañón hubiera dicho... Oye, mira, qué atractivo ese hueón. No, porque... No, nadie. Era un poco brusco en la imagen. Era tosco. Era de defacciones un poco bruscas. ¿Ya? Momento. Entonces, quiere decir que si tenemos un 2% de genoma de neandertal, ¿ya? Quiere decir que los neandertales, que eran más fuertes, ¿ya? Eran más altos y eran más violentos. Tomaron por la fuerza a uno de nosotros en el inicio de los tiempos. Pero a uno de nosotros acá, a tu abuelo, a tu abuelo. A Jesús. Bueno, yo creo... Mira, yo estuve haciendo un estudio exhaustivo durante todo el fin de semana. Adán haciendo un árbol genealógico, una línea de la vida. Y llegué al hallazgo, pero histórico, de que la cromañón que fue poseída en forma no consentida por un neandertal fue Eva, ¿no? Adán. Tu abuela. O sea, no tu abuela exactamente. Mi abuela fue consentida. Todo va en tu línea familiar, digamos. La persona, cromañón que fue violada, pertenece directamente a tu familia. Me parece súper extraño porque... ¿Ah, por eso lo ojo va afuera? Porque mi abuela nunca dijo que había sido abusada, dijo que había sido con consentimiento. No, pero no está hablando de tu abuela. Si piensa que esto ocurrió hace miles de miles de años. Es matra. Pero yo estoy preocupado por otra cosa que me acabo de enterar según lo que tú dijiste. ¿Qué te enteras? Que tenemos un 2% de genoma de neandertal. De genoma de neandertal, por lo tanto, si nos encontráramos con un cromañón, tendríamos un 2% de posibilidades de abusar de él. ¿De qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué eso dijiste? ¿Sí? ¿Eso no fue lo que contaste? Sí, pero no somos nosotros. ¿Cómo que no? Pero, amigo, te fue hace 30.000 años. No estoy hablando directamente de su abuela. Estoy hablando del... ¿Tú qué opinas, Max Quitral? De lo que estás diciendo. Ponte ahí en el micrófono. Tú eres historiador, hombre. Hazte cargo. Pero yo no he trabajado este ciclo del ser humano, así que... Ah, ¿no has trabajado? No, no es... ¿Tú estudios de antropología? No, no, no. Tengo poco de estudio de antropología. Antropología social. ¿Se supone que coexistieron los neendertales con los cromañones? ¿Coexistieron? Sí, sí, sí. En esa coexistencia, no afilaban. Todo porque tenían más fuerza que nosotros. ¡Lo afilaban! O sea, utilizaban las fuerzas brutas. Pero después... ¡Lo afilaban! Oye, pero después le gustaba... Oye, pero después le gustaba... ¿Ellos les gustaba que los poseyeran? ¡Lo afiló! ¡A ver, Nicodás! ¡Poséeme, poséeme! ¿Les gustaba la fuerza? ¿Eso después quieres decir? Sí, eso estoy diciendo. Estoy diciendo básicamente que no había una conquista por parte de neendertal. No había un cariño, sino que simplemente... Venga pa' acá y... Por eso en las caricaturas a veces salían que la tomaban... A las mujeres, por lo menos, las tomaban del pelo y las arrastraban. Un acto animal. Claro, o las llevaban al hombro y en una cueva se las violaban y después las dejaban. Sí. No es tan distinto a lo que pasa hoy en día. Ya, pero es... Pero no era la misma especie. La iban arrastrando y las niñas iban con taparrabo, que no le cubría mucho. No, no usaban taparrabo. Entonces llegaban con las nalgas muy... Heridas. Heridas. Entonces, claro, el nalgazo dolía más. ¡Joder! Sacamos de acá, sacamos de acá. Ya, pero te das cuenta que ya en ese tiempo había mucha violencia. Exacto. Y obviamente los neendertales no solamente abusaban de mujeres, sino que también de hombres. Eso... Ahí... Eso creo que fue más doloroso. Abusaron de Jesús. ¿Ah? ¿De Jesús? No, amigo, eso viene mucho de... Amigo, eso viene después. Oye, este... ¿Qué realidad, qué línea de tiempo tiene? Bueno, alguna alternativa. Oiga, ¿por qué? Para el primero fue el iPad, después la Biblia. Ya, oye, vamos a empezar. Ya, pero yo quería manifestar mi preocupación por todos esos cromañones que no fueron atendidos en su momento. Oye, yo quiero saludar a Thomas Manning. ¿Quién es Thomas Manning? Thomas Manning, a los 64 años. Tiene... Tiene... 64 años. Tilín nuevo. Transplante de pene. Sí. Como el amigo de Marruecos. Exactamente. Así que, ojalá... ¡Ah! Ojalá que lo sienta. Ojalá que llegue... Eso lo terminó. Bueno. Imagina, y uno se pusiera un pene de negro. ¿Pero por qué tú querrías...? ¿Pero por qué un pene de negro? Primero tendría que pasar yo, de talla S a E.K.L. Por eso... Claro. Ya es un problema. No, es un problema, claro. El vitíligo raro, así como... Exacto. No, no, no. Y después tú llegas con... Con la luma negra ahí. ¿Qué talla es? No sé, porque me acaban de implantar esto. Así que me ayuda, señorita, por favor. No, pero no te implantan cualquier cosa. No puede elegir uno el pene que quiere que le implanten. A mí, ¿sabes qué me gustaría...? No sé si hay vitrina de penes. No. Ya, pero... ¿Sabes qué a mí me gustaría que me colocaran una trompa de elefante? Como el chiste. No, pero para poder lograr, cuando yo tenga los pantalones puestos, sacarme las monedas de los bolsillos. No, muy mal idea. Que pone la pyme. Pues que, una vitrina de penes para transparente. Pero hay que esperar a que avance la ciencia y que esta operación sea más recurrente, que sea recién. Que sea como ponerse silicona, como las mujeres que se aumentan el busto, que sea algo así. Una cirugía más frecuente, más atractada. En el fondo que incluso te puede ir a poner penes a tacno. ¿Y el momento que tú quieras? ¿Sabes qué? Fui a Taine y me pusieron un mono. Seis de la tarde con veintiséis. Diecisiete con veintiséis. Diecisiete con veintiséis. Escuchas, pongámonos serios. Pongámonos serios. A través de los cuarenta. Ciento uno punto siete en Santiago. Y en regiones. En regiones. Dime una región. Región de la Araucanía. ¿Qué número es? Noventa y dos octanos. Punto nueve. Hoy estuve en Puerto Varas el fin de semana. Maravillosa gente, maravilloso lugar. Me encanta Puerto Varas. Es muy lindo. Una gran energía. A mí me gusta la esquina ahí donde venden el lago. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cerca del hotel? Sí. Ah, allá. Como a una cuadra y media. Pero eso de despertarse y ver el lago. Oh, es maravilloso. Genial. Así que saludo a todos los puertobaras que fueron a tirar la cadena. Yo estuve hace dos semanas atrás en Puerto Varas. En tu charla. Pero no estando. Exactamente para Puerto Montt. Oye, tengo un problema. ¿Cuál? ¿Qué problema tiene, amigo? Cuénteme. Quizás no es muy ad hoc para esta hora que hay gente tomando once. La próstata. Pero. Temprano, la vida. Sí. Tengo este problema del sonido abdominal. Pero eso es por hambre, ¿no? Entonces no sé si alguien. No, no necesariamente porque recién había comido. Ocurrió la semana pasada y ocurrió hasta ahora que mi estómago está haciendo pero ruidos ya muy fuertes. Ya casi como una batucada. Es como si fuera un gas pero sin salir. A lo mejor es un retumba. Es un gas extraviado. Fui a buscar un libro, fue a comprar un libro. Y le estaba pidiendo la recomendación a la niña. Me atendió muy bien. Me dice que le iba a comprar. Y de repente. Plum. Hermano, fue como. Hermano, compadre. Amigo, fue como si me hubiese. Contrato humano. Fue como si me hubiese pegado ahí mismo. Ya. Pero sin que salga nada. No hay olor. Por mi lano. Básicamente. Ah, no salió. Sonó. Ah, te sonó el estómago. Así como cuando, como aquel comercial donde la niña tenía hambre y parecía que era un león. ¿Así? Exactamente. Gases atrapados. Entonces, esto es súper desagradable porque es, uno siente la misma vergüenza que si hubiese tirado un gas. O sea, tú estabas ahí en el mostrador y te decías, ¿me puede vender este libro? Perdón, perdón, no es lo que usted cree, no es lo que usted cree. Lo que pasa es que acaba de almorzar, ya. Se alejó y se alejó. Entonces, esto no está cubierto por el auge. No, por el... O por el gés. O por el gés. No está cubierto. O por el pa. Y se llama borbo... Borborismos. Como los borbotones. Claro, pero borborismos. Que es el sonido abdominal que es provocado por... Pero eso es grave. Cuando los intestinos se mueven a medida que van impulsando el alimento. Y se te está moviendo. ¿Eh? Se te está moviendo. Bueno, suenan todo el tiempo. Mira, ahí sonó. Entonces, es desagradable porque uno pasa vergüenza. Claro. Tú, por ejemplo, eres de abdomen amplio. Tú, tú conoces la vergüenza. Pero tú eres de abdomen amplio. Sí. O sea, hay una caja ahí de resonancia bastante grande. ¿Nunca has pasado vergüenza por un borborismo? Sí, sí. Sí, me ha sonado feo. ¿Ah? El... Estaba tomando once una vez y sonó así como... Como casi un... Un borborismo. Un bombo. Y... Y me preguntaron si tenía hambre. Tú, Feña Salinas, por lo que entiendo, tú tienes borborismo, pero en el cráneo. Debido... A la altura de la cabeza. No es tanto. Debido a la... Al rebote. Al rebote. Al rebote de escasas neuronas. Oye, como la altura del hipotálamo. No está claro todavía. Pero Feña. No está claro todavía. En mi caso. ¿Pero tú estás haciendo la etapa de rebote de neuronas? No lo sé. No lo sé. No lo sé. A veces creo que sí. Ya, oye, vamos a... Ahora... ¿Te rebotó una neurona? A ver. Es como... Neurona sangre. Sí. Es que... Es que es como un eco. Es como un eco. Es como un eco. Quizá no un rebote, sino que es como un... La repetición del rebote. ¿Tú has pensado en que algún día cuando tengas algo grave en tu cabecilla, qué vamos a hacer con este programa? ¿Qué vas a hacer de nosotros? A mí me guste una parte importante del programa. ¿Quién sabe equivocar colocando los temas? Nadie. Bueno, pero no pensemos en cosas que no han sucedido. No pensemos en tragedia. ¿Para qué? Y presentemos mejor a Máximo Kitral. Por supuesto. Más conocido como... Cientista político. Historiador. Historiador. Antropólogo. No, antropólogo no, porque no sabía que el de Andertal había llegado a la economía social. Ex-bailador del bim-bam-bun. Mata-bailador. Mata-moscas y zancudos. Torero fue también. ¿Lo presento? Torero de... Máximo Riesgo 3. Más conocido. Pronto en cines. Con bebidas. Y cabritas. ¡Lay! 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 ¿Cómo estás, Máximo? ¿Quieres saludar a tu público? Sí, quiero saludar. No, primero a ustedes. Lo extrañé, los escuché en monte de video. Mentira. Sí, lo estaba escuchando. No mientas, porque sabía lo que estaban diciendo en ese momento. Mis tirados. Que habían hecho un lunes cultural, pero era como cool-tural. Era cool-tural. No, no hicimos eso. No. ¿Cómo que no? No hicimos eso. Ya, pero, Max, ¿de qué vamos a estar hablando hoy para que la gente empiece a preparar sus... Opiniones. Comentarios, sus opiniones. Vamos a hablar de fuerza, Chiloé, de lo que está pasando en Chiloé en estos momentos. Y bueno, si efectivamente es marea roja o daño por parte de la salmonera. Hay que hablar. El año pasado, la semana pasada no pudimos hablar de esto porque no estabas. ¿En serio? ¿No lo hablaron? Claro, no hablamos. No, no, no. No hablamos de esto el lunes. El lunes preferimos hablar de la crisis de pie de atleta que había en la etnia de los Chiluas, al sureste de la República Democrática del Congo. Ah, mira qué interesante, qué interesante. Esa es una política pública, de todas maneras. Que de pronto llegará acá. Pero allá sí, el gobierno sí los cubre. Sí los cubre. Tienen un plan que cubre ese tipo de enfermedad. Sí. Esto se podría decir que un movimiento social que ya se está apaciguando es una problemática que ya acabó o hay para rato lo de Chiloé. Porque algunos dicen, ah, ya fue, ya pasó. No, porque se está produciendo un quiebre en estos momentos porque hay dirigentes que dicen que el acuerdo que llegaron a algunas localidades estarían traicionando a la demanda colectiva de Chiloé. Perfecto. A la vuelta de comerciales entramos de fondo al tema que vamos a conversar hoy con Máximo Riesgo 3. Mientras tanto saludamos a Levi's, muchachos. Hoy sigo con nosotros. Levi's 514 straight. ¿Qué tal? Pierna recta, dolgado, cadera, muslo, corta la cintura. En cualquier modo los pueden encontrar, muchachos. Ahí los están esperando. Vayan, pide el original y definitivo desde 1873. Live en Levi's. Y si eres un cazador innato de Wi-Fi gratuitos, entonces eres un guiñer y ahora puedes estar mucho más tranquilo que nunca porque si no hay Wi-Fi, hay 4G de Virgin Mobile. Con internet mucho más rápido, sin costos extras y sin firmas ni contratos. Pórtate ahora en Virgin Mobile.cl y cambia el chip. Oye, hay gente en Twitter que está diciendo que la sequía fue el 68, Oscar, no el 80. Y que están echando abajo todo tu relato. De hecho, están pidiendo la cabeza de Oscar el orador. No, ¿sabe qué? Siempre esta gente... Gentuso. Mira, Martín. Mira, amigo. No, te ha hecho mal la fama. Te ha hecho mal la fama. Oscar Albers. ¡Pongámonos serios! Estamos de vuelta en Pongámonos Serios. Seguimos en los 40. En los 40, coño. Qué lindo su pueblo recién lavado, amigo Feño Salinas. Viene a un telo. No se acostumbre. ¿Ah? ¿Viene a un telo? Viene de sudar la gota gorda. ¿De qué? Viene de sudar la gota gorda. ¿Ah? Viene de limpiar la cañería, amigo. ¿Ah? No les puedo contar de dónde vengo. Por razón, venía caminando en puntillas. Mírenlo. 6 con 41. Estamos ya y entremos de lleno al tema, si no se nos va a ir a este programa hablando puras tonteras, cosas que no hacemos. Oye, bueno, pero este programa se trata de aquello. Aquel que quiera encontrar la verdad en este programa, está raro. Este programa es para salir del hiperracionalismo en el que estamos sumidos cada semana. Oye, vamos al Twitter, no hemos leído nada. Oye, vamos al Twitter. Arroba 40, chilo oficial, nuestra cuenta de Twitter. Ángel dice, ¿están grabados los mamazán? No. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Pero ya lo estaremos. Pero a mí... Amigo. ¿Qué bebés? Relájese. Bueno. César Cifuente dice, Fer Superlativo es de pulmones amplios. A propósito de que Oscar querá de tórax. Muy bien. Cambiaron la hora para dejar de hablar de Chiloé, dice Miguel Espinosa. Mira. Miguel Espinosa Salfate. Oye, acá, Fran dice, yo dando la PSU hace unos años, sonó tan fuerte mi estómago. ¡Qué vergüenza! ¿Ves? ¿Ves que no es algo propio? Claro. Que no es algo que yo estoy inventando, ¿no? No, suele... Me ocurre al común de la población, al vulgo. Polilla dice, te amo, Edo te amo, con peo y todo incluyo. No es un peo, es un borborismo. Es un peo. Un borborismo que es el movimiento del intestino. Se encontrará el camino... Eso es como... La luz del túnel. Si encontrara la luz del túnel, sonaría como peo. Cuando come, claro. O sea, es peo. Pero no encuentra la luz del túnel. Es un peo. Pedro Flores dice, para cagarse de la risa, lo mejor para ir camino a la luz o lo mejor de la radio. Me quedé pensando en eso que dice Feña, de que el peo encuentra la luz al final del túnel. Eso solo se daría si tú estás en una playa nudista, potopelado, con el culo en dirección al sol. De lo contrario, la flor de loto. Exactamente. De lo contrario, siempre están penumbras. Claro. Son ejercicios que deberían hacerse periódicamente para ir desechando todo tipo de gases y sustancias volátiles en el cuerpo que no sirven. Por eso se llama esa zona donde el sol no llega. Acá dice, buen tema, DJ Salmón del Sur, Matías Gutiérrez. Excelente. Por Green Day, ¿o no? Puede ser. Chico, incongruente dice lo que pasa en Chiloé, es porque el fenómeno de la niña ya dejó de ser un anónimo. Oye, acá dice, Edo tiene las tripas torcidas. Oye, mucha gente discrepa de lo que dice Oscar sobre la sequía. Yo también discrepo. Hicieron pebre tu teoría, Oscar, y te están tratando de lo peor en Twitter. No me interesa. Prácticamente es mentiroso. Yo creo que te equivocaste, Oscar. Yo creo que te equivocaste en una sola cosa. ¿En qué? ¿En la sequía? ¿En la sequía? No fue sequía. Fue inundación. Pero, ¿y el agua? ¿Por qué no? Pero imagínate. ¿No ayudaban? No, no es un detalle menor, pues, amigo Oscar. Si dio el... Es un medio de comunicación. Ah. Sí. Entonces, ¿cómo van a decir? O sea, no puede llegar y decir cosas acá. Así, al voleo. ¿Ah? No, pero yo... ¿Cuándo fue la sequía? Cuando... Cuando tuvo que ser, ¿no? Así es. O sea, lograron... Esperaron, dejaron poner que pusieras en duda... Yo lo leí que fue en los ochentos, en el año ochenta. Max. Pero puede haber sido... ¿En qué año fue? Pero puede haber sido más atrasco. Si yo no tengo la verdad absoluta. En los sesenta empieza a discutirse, sí. Pero era para aprovechar la luz día, no por... Discutí, pero no. ¿Te das cuenta que le metiste a todo un pueblo? Pero se discutió en los sesenta. ¡Hazte cargo de tu dicho, Oscar! Se discutió en los sesenta. Locutores, carrileros. Cállate. Locutores, sin sentido de la verdad. Pero se discutió en los sesenta. En este momento estoy haciendo el programa volando con mis alas. ¿Y cuándo se da...? Pues íbamos a hablar del descubrimiento de América cuando llegaron en avión. ¿Ustedes saben por qué esto se llama Chile? Porque bueno, cuando llegaron los franceses. Enciclopedia, Oscar. La enciclopedia de la verdad. Amigo, amigo, empieza a llover. En carta. Oye. Enciclopedia, en carta. Venga, amigo. Empieza a llover. En carta, no actualizado. Oye. Ya, bueno. Va a empezar a llover. Va a ser frío. ¿Ah? ¿Se quiere ir caminando? El combate naval de Kike fue en 1993. ¿Cómo estás vivo? Me retracto de lo que dije. ¿Te acuerdas que había dicho que me sentí orgulloso de mi amigo Oscar por traer información de peso al programa? Retiro lo dicho. Me decepcionaste profundamente. ¿Y sabes qué? Me siento engañado por ti. Lo importante es que eso no merma si hay pan o no en mi mesa o en la casa. Da lo mismo. Oye, dicen acá que somos lo mejor de la radio. No. No. Ahí yo discrepo. Porque está Martina también. No, amistó Martina. No, amistó Martina. ¡Pero es una nena! Ya, Max. Max, amigo Max. Perdón que te despertemos, ¿eh? Mira. Estamos con Max Vitral conversando sobre todo lo que ha sucedido. Ese fue el ataque deslizante. En Chiloé. ¿En qué está la situación actualmente, Max? Bueno, dirigentes de Chiloé están denunciando que pescadores de, por ejemplo, Castro, Dalcaue, Quinchado, Keilén, Pukeldón y Curaco habrían llegado a un acuerdo con el gobierno y estarían siendo denunciados como rompehuelgas. ¿Rompehuelgas? Rompehuelgas. ¿Qué habrían aceptado? Como la película Rompebodas, pero de huelgas. Exacto. O rompehuesos. O rompehuesos. O rompeportones. Como la microamarilla. Sí, claro. Dice Oscar. Que H.E. Ya, rompehuelgas. Y están denunciando que estarían llegando a acuerdo con el gobierno y, por tanto, estarían desconociendo las conversaciones anteriores a esta propuesta que está haciendo el Ministro de Economía, el señor Céspedes. Este acuerdo es honesto porque finalmente si se les deposita una cantidad de plata, a pesar de tener su consentimiento, solo por el hecho de que lo están un poco obligando a llevar esta conversación, ¿no? Sí, mira, la verdad, las cosas que más no hay del todo la claridad, porque esto recién ocurrió al fin de semana, por tanto, hay que saber cuál, si efectivamente, en qué términos aceptaron estos dirigentes de estas localidades, el acuerdo propuesto por el gobierno, más allá de la discusión técnica, en términos de la biología marina, ¿cierto? Si fue la marea roja o no la que perjudicó a los pescadores, si fue las salmoneras, que yo creo que es la tesis que es más fuerte, o también agregar un nuevo elemento que es el extractivismo en América Latina, que ha sido bastante nefasto y que no ha tenido un compromiso medioambiental. Me parece que la zona de Chiloé es la que está sufriendo los embates de esta lógica extractivista. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley de pesca, que había algunas especies que ya estaban en extinción? Sí, sí, sí. Bueno, muchos de... Las dinosaurios. Además, muchos de los rejasos marinos están en extinción hace mucho rato y no... Espej martillo. Y viene mucho del sur, entonces la zona también se ha arrastrado hasta la zona central, o sea, perdón, este desastre se ha trasladado hasta la zona central porque gente de Valparaíso de la Caleta Portales están denunciando el total abandono del gobierno y el fin de semana pisaron bandera de Bolivia. O sea, el fenómeno es mucho más grande de lo que uno pueda pensar. Claro, yo sé, por ejemplo, que en el tema de los bonos había zonas como Ancud, creo, que estaba todavía muy... Reazos. Estaba muy reazos a recibir ese tipo de bonos porque no se estaba repartiendo por igual a todo el mundo. Es decir, se estaban repartiendo solo a los dueños de las embarcaciones, estaban dejando fuera a los buzos y estaban dejando fuera al pescador artesanal. A los polerones. Por lo tanto, gente que también... A los polerones también. A los polerones también. Oye, pero venía tan bien ido con una explicación magnífica. No se puede aquí, weón. Ya. Perdón. Weón. Entonces, estaban dejando fuera a los pescadores artesanales, a los buzos, los calcetines. La chomba. La chub. Y la mañanita. Lo van. Yo, que weón, me estaban dejando fuera. Una cantidad de... Sudadera, weón. Estaban dejando fuera. Hay una panty cala que estaba muy enojada. Hay una panty qué? ¿Una panty qué? Una panty cala. Una panty cala. Hay unas fuerzas especiales porque estas bufandas están dejando la cagada. Todos se olvidaron del poncho. Ya. Fijaron botados. Bueno, es verdad. Ya, espérate, espérate. Es verdad. Hay algo de cierto en eso. Claro. Los buzos y los pecadores artesanales estaban quedando fuera de este bono. Por lo tanto, que hay gente que también vive, vive del mar, por supuesto. Vive de la pesca. Entonces, había ahí una incongruencia y era una injusticia. Sí, lo que pasa es que en el fondo está a la gente que 100% vivía de la pesca. Y claro que es ridículo. Lo que pasa es que, bueno, uno de los dirigentes de Ancud ha señalado, particularmente la dirigente Denise Alvarado ha señalado que estas comunas que bajaron la movilización es porque en el fondo no estaban preocupados de este gran problema que está desarrollándose en Chiloé y la zona aledaña, sino que más bien llegaron a un acuerdo porque habían solucionado sus cuestiones personales y se habían olvidado de lo colectivo. Entonces, esa es la gran denuncia que hay al respecto de estas zonas, estas seis comunas que yo les mencionaba hace un rato atrás, que aceptaron la propuesta del gobierno y estarían olvidándose un poco de cuál es el trasfondo serio que hay con respecto al tema de la salmonera y que, derechamente, no hay una responsabilidad de la marea roja. Por tanto, hay que recordar... Pero, ¿sabes lo de la marea roja? Sí, tiene que ver. O sea, sí, lo que pasa es que la marea roja es un fenómeno que se produce, ¿cierto? Y que está... ¿Lo puede mitigar? ¿Por imposible? No, 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 por supuesto. Pero puedes tener ciertas medidas del Estado que puedan, de alguna forma, mitigar el efecto. En más, si realmente estuviera preocupado el Estado de no darle tanta fuerza al extractivismo, probablemente esto podría ser tener un impacto menor. Una fuerza de mitigación mayor. Exacto. Y el Estado ha estado ausente en este sentido. Los pescadores estaban alegando también de... ¿De qué te refiero? Creo que fue la mejor intervención que se ha hecho en un programa. Todo el buzo. Todo el buzo. Polerón, hombre. ¿Qué estaban alegando? De las millas marítimas que les correspondían. De Milton Millas. De Milton Millas. Y su hijo Pablo. ¡Ya, bubeo! Que ellos lo que querían es que se ampliara mucho más. Sí. Porque... ¿El mar? No, no, las millas. Pablo Millas. Para extraer los pescadores artesanales. Exactamente. Claro. Lo que ellos dicen es que el problema son las grandes empresas. Es que, claro, la pesca arrastre. Claro. Porque destruye. Y bueno, el extractivismo que va al fondo y saca hasta lo más mínimo. Gabriela Vargas dice, yo creo que son todas esas opciones, las que diste anteriormente, Max, pero sobre todo la última, el extractivismo. Sí. Por otro lado, Sikrovsky dice los rompehuelcas y ¿qué pasa con las rompecatres? También. Ah, bueno, esa otra dirección. Esa otra cosa. ¡Vámonos serios! Bueno, vamos y volvemos. Esto viene a cargo de los tetas. Épale. Hormigas planas. ¡Pongámonos serios! Seis con cincuenta y seis. Dieciocho con cincuenta y seis minutos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Pero antes, recordamos el teléfono para que se comuniquen con nosotros. El dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta. O también al Twitter, arroba cuarenta chilo oficial, con el hashtag. Pongámonos serios. Ángelo Fierro dice, yo sé que es un programa de humor, pero a los animadores de este programa, el programa del sur, les importa un pi. Mira qué feo, Ángelo. ¿Qué? ¿Dónde está ese tuit? No lo ves. Recién llegó. Hace el cero segundo. Ya. Tonto. Si nos importara un pi, nos tocaríamos este tema en la radio. Tonto. A los locutores de este programa no les importa lo que pasa. Que no falten. Que no falten. Que no falten aquellos ejemplares en todos los días. Que no entienden la dinámica de este programa. Es impresionante. No sé, no sé para qué escuchan este programa. Cándula radio, amigo. Cándula radio. Muchachos, saludamos a nuestro nuevo auspiciador. ¿Nuevo auspiciador? Becker, grado siete. Está con nosotros. Cerveza. Cerveza con siete grados de alcohol. Que se actualizó y actualizó su app ahora. Cerveza, además de juntar premias, viene con copucha mode para que puedas ver dónde van a ir a carretear las previas. Actualizó la post con Becker. ¡Nuevo auspiciador! ¡Nuevo auspiciador! ¡Nuevo auspiciador! Grande Becker en Pongámonos Serios. ¡Que manda en una chela! ¡Que manda en una chela! ¡Que manda en una chela! Ok. ¿Te gusta la cerveza, Peña? Me encanta. Y Becker, grado siete, es la mejor que hay. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo soy un ser de cero. ¡Qué bueno, amigo! Becker, la mejor. Excelente. ¡La mejor! Ya. Y, bueno, por supuesto, también saludamos a la escuela aeronáutica.cl. ¿Se imaginan ser uno de los responsables de la seguridad de los vuelos del aeropuerto, amigo Oscar? ¿Te imaginas? Me lo imagino. Yo también. ¿Qué, yo no? Bueno. Se abrió un curso vespertino de la carrera de seguridad aeroportuaria. Métete a escuela aeronáutica.cl y descubre carreras únicas con un futuro laboral 100% seguro. Con nosotros acá en Pongámonos Serios. ¿Te imaginas volvemos después de esta pausa comercial más power? Obvio que sí, pero antes saludamos a Levi's. Levi's con nosotros, obvio que sí. Vayan a buscar sus 503 Slim Straight. ¿Qué hablan por ti? Ya lo saben, en los mejores malls del país, Levi's. Junto a nosotros aquí en el Pongámonos Serios. Vamos y volvemos con más. Pongámonos Serios por los 40 lunes cultural junto a Máximo Quitral como panelista. ¡Qué bonito, Max! ¡Qué bonito, Max! 7 de la tarde con 8 minutos era Korn con Falling Away From Me, sonando aquí en el Pongámonos Serios de los 40, tío. ¡De los 40, tío! ¡De los 40, tío! Felipe Pinsunza dice, no te creo, tremendo tema, ¿qué te sacaste, Feña Salinas? Buenísimo, buenísimo. Todos están felicitando esta iniciativa que tuviste. DJ Legolas en Arapos, dice el profe... ¡Legolas! ...profe Javier Ábalos. ¡Legolas! ¡Qué bueno que les gustó! No, buen tema. Camihara dice, con calambre en la guata, escuchando Pongámonos Serios, la mejor compañía de la tarde. César Gáete dice, hablo desde la ignorancia, mi duda es si verter desechos de animales, ¿es realmente inocuo al mar? Bueno, yo no sé si esa pregunta está relacionada con la denuncia que hay con la empresa salmonera, ¿cierto? Que tiraron al mar 9.000 toneladas de desechos. Desechos. Pero, claro, lo que pasa es que en el caso de los salmones, que fueron denunciados, estaban con un tratamiento bastante violento, por tanto eso también... ¿Tratamiento violento en cuanto a quimioterapia? Químico, químico. Claro, lo cual están desarrollándose en la salmonera, que viene siendo denunciado hace mucho rato, y que aceleró el problema de la marea roja. Por tanto... Pero eso es un hecho que, o sea, aceleró... Sí, 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 está comprobado científicamente. Sí, sí. Hay un debate al respecto, pero bueno... Porque yo he leído estudios tanto que sí, como que no. O sea, yo creo que son problemas separados. No, no, yo a mi modo de ver... Muy perjudiciales. Lo que pasa es que la marea roja es inevitable, eso hay que tenerlo claro. Lo que sí, el Estado podría tener medidas paliativas para impedir que esto afecte derechamente con la forma que lo han hecho los pescadores. El asunto es que cuando las salmoneras lanzaron todos estos salmones al mar, acentuaron y agravaron esta situación... Aprobado, pero... Discuta, aprobado por la autoridad de fuerza. Por ser una pesca y la armada. Esto fue un marzo. Pero se hizo todo, se supone, bajo estándares internacionales, se hizo los porcentajes que correspondían. Pero yo creo que... Pero es que ahí yo creo que la correlación de... Sí, yo creo que sí o sí, el tema de la marea roja sumado a esta cantidad de salmones que lanzan al mar con químicos, con qué sé yo, Evidentemente tiene que influir en algo. Sí. En alguna... Algo debe perjudicar o en el ecosistema. Lo que pasa es que lo que ocurrió fue que aparecieron, no sé, otras especies que estaban muriendo y que le estaban atribuyendo responsabilidad a la marea roja. A lomas. Pero la marea roja no tiene ese efecto, si bien los productos del mar, ¿cierto? No sé, la almejita, el chorito, puede tomar esta microalga y afectar al ser humano, no debiese matar otras especies. Cuidado, no te vas a dar de nuevo. No podría afectar y matar otras especies como se ha visto actualmente. Claro, a los marinos muertos en su casa. Yo recuerdo que... Yo recuerdo que... Sí, por favor, adelante, deleítanos con tu sabiduría. Sí, igual que con la sequía, bueno, vamos con otro dato. Vamos con otro dato histórico. Lo que pasa es que yo recuerdo que... Locutor en carta. Lo que pasa es que yo recuerdo que años anteriores también hubo un maría roja. Que al principio de los noventa. No, no, no. No, ya, pues, en serio. Principio de los noventa, sí. Y, pero ¿a quién se le atribuía el... Para el mundial de sesenta y dos, el setenta? No, no, no. El efecto, la respuesta. No, claro. Lo que pasa es que era responsable de este en esa época. Yo me acuerdo que esto fue en el norte, en el norte, no, Aguamá no tuvo un año, en el norte. Pero, lo que pasa es que no tuvo el efecto que estamos viendo hoy en Chiloé. A eso quiero ir. O sea, aquí hubo factores exógenos, como el caso de la salmonera, que han tratado de limpiar su imagen por todas partes, que acentuó este problema. Por tanto, los pescadores, como no tienen la herramienta para, de alguna manera, contener esto, bueno, estamos en la situación que se agrava y que los pescadores no pueden salir a la mar a extraer, porque obviamente también se produce una especie de psicosis. La gente no quiere consumir productos del mar en razón de la situación que está ocurriendo con la marea roja y que también responsabiliza que puede venir contaminación con el desconocimiento que hay, por cierto. Pero ahí está el asunto. Y a eso se le suma una industria salmonera que no se reguló nunca de la forma que se debía regular, que era lo que hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando le explicaba que los salmones se salían de la jaula por diferentes motivos, y el salmón es un animal muy voraz. Entonces empieza a asustar, a comerse la otra especie. Esas especies se fueron del lugar, como decir, ¡ah! ¡Salmón es culo! ¡Salmón es culo! ¡Comer! Y se iban, se iban. Claro, sí. Entonces todas esas especies, que algunos pescadores también pescaban y también vivían de esas especies, esas especies se fueron. Sí. Indignadas. Entonces, se fueron indignadas por el salmón. No, por supuesto. Ahí hay una lucha de clases. Se lo quería comer todo. Era como... No, y resulta que como el pescador no puede... No puede llegar, no puede llegar hasta... Es que yo, mira, eso más allá de lo permitido... Pero feña, déjalo que hable, por mí. No, no, está, es que es feña. A ver, se nos desfue de las manos esto. Se nos desfue. ¿Ah? Se nos desfue? Se nos desfue de las manos. Bueno, su nuevo verbo. ¿Pues sabías que los turcos tienen como dos millones de conjugaciones para un verbo? En el español hay aproximadamente 50. Que por eso hablan tan raro. Increíble. Nada que ver con lo que se... Un dato de mierda. Lo que te va a decir Max es que al final el problema se agrava porque como los pescadores en su espacio para extraer los recursos, cagan con este tema. A ver, a ver, ¿cómo? Creo que tú, bueno, tú estás saludando a que el chilote tiene la culpa porque cagan en el mar. Eso es lo que estás diciendo. Que en el bote se bajan los pantalones y ya aplican ahí la media gitana. Ah, yo lo he hecho. Bueno, entonces... Deja caer todo eso, los sólidos. Como los pescadores tienen solamente esas millas para hacer la extracción de recursos, al final, si pasa una catástrofe como ya sea con causales naturales o lo que sea, O sea, si es que llega a pasar una catástrofe como esta, ellos finalmente en el espacio, en el millaje que tienen para poder extraer... Está cagado, po. No pueden. En el espacio, en el agua. ¿Cachán? Entonces, al final... ¿Te ha picado, te ha picado? ¿Te ha picado? ¿Es que no te vas a ir a buscar otro dato histórico? Así que el Chino Río fue número uno en el 82. Servil War, en Pongámonos Serios. Bueno, entonces, tendré que irme solo en el auto. Entonces. El locutor, locutor en carta versus DJ con en mi plesía. entonces la pregunta es no debería volver a plantearse la ley de pesca que es la que regula el millaje para el abeca de arrastre donde son todos los buenos que se llevan todo porque si que es la más nefasta recordarle a la gente que la pesca de arrastre es la más nefasta porque arrasa con todo entonces bueno no hay una preocupación es interesante lo que tú dices porque en el fondo eso es lo que se está discutiendo perdona disculpa viste que dijo que era interesante no 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 porque que lo que pasa no te están rostrando te están rostrando mira feña lo único que te puedo decir que la venganza nunca es buena el alma y el enveneno depende del año oye volviendo a la pregunta a lo que plantea el feña porque además como un una una movilización o una un conflicto que está acotado en chilo ese traslada a la zona central a la quinta región a valparaíso puntualmente porque recuerden que la próxima semana no esta vez el este esta semana 16 claro deberíamos tener cuenta pública de la presidenta para el 21 de mayo cierto y los pescadores de caleta portales ya anunciaron que iban a hacer una movilización entonces la pregunta es por qué del sur esto se traslada a la zona central eso indica que hay un problema del estado independiente del gobierno hay un problema del estado que es más grave y que nosotros no hemos visualizado del todo pero que lo que ocurre que aquí tenemos una ausencia de política y la y la política que existe está en defensa corporativa de las grandes empresas particularmente las salmoneras y en de menos los pescadores por tanto la privatización del mar tiene como consecuencia esto que la gente se esté movilizando y en el fondo los pescadores no tienen con qué llegar a su casa y el único espacio que tienen ellos para hacer su pesca se ve contaminado contaminado y en chiloé hasta hasta dónde van a llegar con esto con esta la movilización de esta movilización sí mira bueno yo espero que se solucione pronto porque al menos los que están más duros en el discurso en la gente chiloé porque además se se funde esto oscar y edo con demanda histórica de por así decirlo la ausencia que sienten las regiones por parte del estado y esto se nota en chiloé se nota en el sur en el puntarenas que que la 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 médico que iba a ir este oncólogo finalmente no va a ir porque no pudo no porque no hay opacidad exámenes no pasó los exámenes entonces hay una situación de abandono en las zonas extremas que a mí me parece que es muy preocupante de nuestro bueno el mismo problema del del tema del canal de chacao por ejemplo que era los nosotros lo lo veíamos con una visión muy centralista diciendo oye no que bueno bueno que la conectividad con con no sé el canal o sea el puente de chacao que nos va a servir a todo y y en realidad los los chilotes lo que necesitan es conectividad interna como como que saben ustedes igual lo que necesitamos y acá no hay hay problemas de conectividad que necesitan resolverse el tema de los complejos por el tema de de estar más cerca de los de los servicios primarios etcétera sí entonces hay un montón de cosas que vemos muy de lejos de Santiago o sea porque claro está aquí el poder político pero bueno lamentablemente parece que las regiones las zonas extremas y esta esta este consejo de regionalización finalmente no ha tenido ningún resultado bueno demuestra una vez más que las zonas de nuestro país las regiones están absolutamente andoradas sí de hecho de hecho bueno nada que ver con el sur pero yo está habla locutor rincón de la calle datos históricos oye pueden pueden tener un accidente después los accidentes pasan nos están amenazando no es la la alcaldesa de viña me hablaba porque farcas había hecho un regalo y todo el tema entonces la periodista le preguntaba que por qué no lo hacían el gobierno y por qué tenían que esperar que farcas regalara ciertas cosas dice porque lamentablemente santiago chile y para las regiones cuesta mucho y eso que viña si tiene lucas con mayor razón que le raje parte de la alcaldesa porque el sector de ella es la que privatizó el agua y con mayor razón y el alcalde de la alcaldesa que me ha invitado al maravilloso y el maravilloso oye mauricio dice max está mezclando las cosas los deseos los desechos de salmón no tienen causa alguna en la marea roja guateo nivel salfate hoy no recuerdo que haya dicho eso no 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 yo no dije eso nos esforzamos por aclarar lo que estamos diciendo los tipos están inventando cosas y la gente hay un problema de quieren destacar no es que yo no he dicho que la el este proceso de lanzar al mar los salmones provocó la marea roja no he dicho eso lo que estoy diciendo es que históricamente en nuestro país siempre ha habido el fenómeno de la marea roja que se producen ciertos ciclos el asunto es que este vertimiento de salmones acentuó el problema de la marea roja la gente tiene que escuchar bien lo que estamos diciendo yo no he dicho en ningún caso tonto bueno bueno pero 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 son nuestros auditores más respeto te van a hacer la gran carendo que en bailes vamos al teléfono aló 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 no que tal hoy somos tendencia siempre y por siempre muy bien yo sé ahora bien amigo como se llama raúl mucho gusto mucho gusto raúl raúl matas raúl vale raúl castro no raul raulí raulito 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 de donde de ee soy chilote pero vivo en osorno chilote mira bien muy bien y voy paquillote pero vive en osorno hoy voy a estar en la edad en osorno voy a estar actuando cuando el 20 de junio yo compro entrada y no voy a los espectáculos es una tendencia me doy el lujo aquí oiga amigo soy fanático de usted cuéntenos acerca de cómo le ha afectado a usted o a su familia todo el tema en Chiloé el tema de Chiloé todos vive todos viven del mar independientemente de a qué te dediques algunos más algunos menos lo que estábamos hablando de los que son dueños de embarcaciones pescadores artesanales buzos etc y para los que no entienden la marea roja siempre siempre hemos convivido con la marea roja pero hemos convivido en concubinato en pecado claro siempre siempre tenemos una relación pero ha estado con nosotros como gente de mar saben lo que significa saben lo que es siempre y y no dura no dura tanto y es ha sido nunca de tan magnitud como ahora tan invasiva nadie le va a venir a usted a enseñar en el fondo nadie nos puede venir a decir que es la marea roja nosotros sabemos lo que es y siempre hemos vivido junto a ella ya y esta marea sí pero también dicen que está el caleo y chepo huevon y no y no está viejo el trauco existe cada mujer embarazada soltera es por culpa del trauco ya pero no podiste invalidaste todo lo que habías dicho wey y ese disco donde queda ya nosotros sabemos lo que es la marea roja y estos venanitos verdes que están al lado mío lo avalan y pregúntale a la bruja si no es verdad Amigo Raúl si y entonces usted eh ya a quien responsabiliza esta esta cagada mira la primera gran crisis que tuvieron la salmonera fue culpa de ellos mismos ellos vertieron mucho ellos en su jaula por decir un número podían cultivar 10.000 salmones ellos metían 30.000 como no tenían un control de la verdadera cantidad de salmones que tenían en una jaula ellos vertían muchos alimentos no muchos antibióticos y eso fue contaminando todo lo que es la profundidad y se fueron formando cabas de contaminación junto con la caquita de los salmones caquita caquita con la caquita con la caquita con la caquita los salmones contaminó el salmón los mató eso fue en el 2007 culminó toda la hueá y todo todo esto ha empezado a influir en lo que es la marea roja o marea de café en este caso claro es más café que roja ya oye es verdad esto esto que estábamos hablando de que el salmón era muy voraz una especie endémica digamos entonces empezaba a comerse lo que había a su paso sí también es verdad también es verdad me ha ayudado a otras especies claro no se comieron un barco el alga que produce la marea que produce la marea roja esa siempre existía en el mar y toda esta contaminación que han creado las salmones de esta manera han ayudado en el fondo son como como esteroides para el alga o o sea en el fondo ayudan sí ayudan a crecer un poquito más rápido el alga y la pichicata del alga es contaminante ajá y toda esta contaminación y el vertillo de salmón también fue como el doble de pichicata para el alga para que se haya masificado de tal manera y hay estudios que lo hagan en aquello algo así es donde hay varios ahí está todo en internet viejo hay greenpeace hay una radio que es amiga de 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 greenpeace de no de maxi tral siempre entregando la radio francesa en el yoco la radio francesa la radio villafrancia villafrancia esa villafrancia que siempre entregan una hartos datos pero similes de hecho hay un equipo de investigadores de la universidad de chile que están y que ellos plantearon que están sin presión alguna con encima de ellos para hacer una investigación rigurosa con respecto a los a las causas reales de este caso ese es el problema porque necesitamos gente neutral que haga una investigación real y vea el efecto que de verdad causan las cosas como era en el marco exacto amigo raúl muchas gracias por su llamado gracias a raúl ah raúl pero quería preguntarle a raúl que es lo que se necesita ahora entonces por ejemplo en estilo de salmones vivos ¿cómo? ¿qué necesitan ahora? ¿a qué acuerdo tienen que llegar? ¿de qué van a vivir ahora, los próximos meses? bueno, los salmones ya van a volver a chile ¿cómo? chuta ¿te estás yendo? podrían pedir una buena señal no, pero si él no está allá amigo, no se escucha se cortó se cortó ya arroba y chau Karen Dogenvale saca los dedos de las perillas sí, sí Karen, el fantasma de Karen saca tus manos Karen ay, ay, ay bueno siete de la tarde con veinticinco minutos diecinueve con veintitrés minutos tengo yo nos vamos a una pausa comercial con veinticinco oye que interesante lo que decía nuestro amigo bien, bien, muy bien interesante bueno ahí es la visión desde ahí pues no es una cuestión que está desde afuera bueno muchachos si no saben qué hacer con su vida pongan atención porque se abrió un curso vespertino de la carrera de seguridad aeroportuaria empiezan ya métete a escuelaaeronautica.cl descubre carreras únicas con un futuro laboral cien por ciento seguro sea un profesional aeronáutico y asegura tu futuro nuestra cuenta de twitter arroba cuarenta chilo oficial con el hashtag pongámonos serios cuidado con tus manos muchachos saludamos a Becker grado siete cerveza con siete grados de alcohol amigos, saluda Becker sí, porque no estoy leyendo menciones alguien pidió que yo no leyera alguien pidió que yo no leyera más no me están echando de todas partes amigo es que te vi muy ocupado amigo no quiero que te desconcentres Becker nunca la he leído así que vamos a ver cómo sale acción Becker grado siete cerveza con siete grados de alcohol sexualizó su aplicación ahora además de juntar previas viene con copucha modo on yeah copucha modo 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 on para que puedas ver a dónde van a ir a carretear las previas actualízala pero es que por qué me metes palabras raras en esto yo no pero por qué me dices como que yo hubiese escrito la nunca te van a llamar de una película de animados para hacerla copucha mode becker tiene copucha mode sí pues la aplicación la tiene la aplicación no hay tour comercial en la televisión ¿ah? no hay tour comercial lo que va a ser perro es que yo no tengo televisión perro yo solamente veo puta de la revista siners que hay llamado bueno saludamos a Becker grado 7 con nosotros ok y saludamos a Levi's grande Becker grande Becker y por supuesto saludamos a Levi's ¿y dónde está Levi's? ¿el primero? ¿el primero? ¿el primero? no oye qué bueno que Levi's sigue con nosotros estoy emocionado estoy muy emocionado Levi's ¿sabes Peña que tienen en común un minero de California de 1873 Marilyn Monroe tu abuelo tu papá y tú a estas alturas por supuesto que lo sé pero dímelo igual amigo Levi's 501 que estás usando ahora excelente evidente ¿sabías que tenías puesto 143 años de historia? 143 ¿sí? una cachama grande ese ese corta la cintura histórico esos botones en la bragueta históricos y la pierna recta son un clásico supieras todas las cosas que se pueden vivir con unos Levi's son las bellas y aquí nos pongámonos serios de los cuarenta los cuarenta tío pongámonos serios estamos de vuelta estamos de vuelta ¿qué pasa amigo Oscar? bueno tengo una pregunta amigo Max dígame amigo fe hola holita holita pirula 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 más que una pregunta es una pregunta pero con plantear ideas pero plantearon idea la gente más que una pregunta es una pregunta es una pregunta es una pregunta con... una idea para plantearse aquí en la mesa le estaba preguntando pero más que una pregunta es un desayuno es una cosa es una inquietud por qué la gente Más que una pregunta, es un obertón Es un refrán Más vale pájaro en mano Que si en volando te das cuenta Lo pregunto, pero a la vez es refrán Pero bonito Excelente Más que una pregunta Es una casa ¿En qué año fue la casa? ¿Construida? ¿Sigue? ¿En el gobierno de tu presidenta? ¿O de tu tirano? ¿O de tu tirano? ¿O de la sequía del 80? Al toque Bueno, la pregunta inquieta Mira, yo fui a un colegio pagado Y yo coloco la sequía donde yo quiero Escuchemos la pregunta ¿Por qué la gente sigue culpando? O sea, ¿por qué en el fondo hay un conflicto Con este famoso bono que se le entrega A la gente que se vio afectada? Pero finalmente Lo que uno No se explica Es por qué la gente sigue culpando Al Estado O sea La pregunta es ¿Por qué la gente se está yendo en contra del Estado? Y no se está yendo en contra del culpable real Que son las salmoneras Porque las salmoneras no es la que Tiene que pagar la indemnización A las personas a las cuales se le han afectado Y finalmente se le está echando mano A la plata de un Estado Que nosotros ya sabemos que no tiene plata Porque Chile no es un país que tenga plata No, no tiene plata ¿Cachai? Entonces ¿Por qué la salmonera no es la que Con guiña de oro? Es la acusada O la que Es la llamada a Pagar la indemnización Oye, la pregunta termina en algún minuto ¿O no? Lo que pasa Continuará, amigo Feña En el próximo capítulo ¿Quedo claro o no? Sí, sí, sí Capítulo 300 Voy a aplicarlo de dos maneras Lo que pasa es que El movimiento social Y los pescadores en este caso Siempre Se va a interpelar al Estado Porque es el responsable de Perdón Feña De responder frente a una situación X Siempre se va a interpelar al Estado Porque tenemos esta conducta Del Estado paternalista Somos un sistema presidencialista Y siempre va a ir en esa lógica Ahora Los pescadores también están acusando A las salmoneras No es que hayan ocultado Y hayan disminuido La responsabilidad que tienen Lo han incorporado en el discurso ¿Pero la ciudadanía en general Plantea así como Claro, pero hay un Hoy día en la cadena Más del 80% de los encuestados Estaban de acuerdo Con lo que planteaban los pescadores ¿Pero por qué? Y aquí voy al caso de la salmonera ¿Por qué la gente no responsabiliza Directamente a la salmonera? Por una cuestión puntual Ellos se escudan Y así lo han dicho En que Si bien lanzaron estos Salmones Y peces en general Al mar Ellos lo hicieron bajo Los protocolos establecidos Por el propio gobierno Y el propio Estado Por tanto En el fondo Que se haya divulgado Esta información oficial Los exime de responsabilidad No sé si me Me logro Hacer entender Porque yo podría decir Mira Yo representante Me voy a poner al lado La salmonera La verdad Las cosas Es que nosotros Cumplimos los protocolos Que nos establece el Estado Pero tan pirulo Hablan las salmoneras Claro Mira que pirulo Entonces la verdad Las cosas Que yo Como representante La salmonera He cumplido con los protocolos Exigidos por el gobierno Por tanto Nosotros no tenemos Ningún tipo de responsabilidad Y si hay alguna situación Anómala Es el Estado El que tiene que responder Vuelto ¿Se dan cuenta? Y entonces los pescadores Claro Como reciben esa respuesta Van a agobiar Exactamente Entonces en el fondo Yo no sé si es tan bueno O sea Por el tema de la transparencia Me parece que está bien Pero yo no sé si está bien Del fondo Que se haya sabido Que estaba Esta opción De lanzar Los peces al mar Contaminados Haya sido avalado Por Cernapesca Y la Armada En el fondo Es una manera De restarle responsabilidad A la salmonera E insistir nuevamente Que es el Estado El que tiene que convencer A los pescadores Pero las salmoneras Tienen responsabilidad Es que esta opción Es lo mismo De todas las cosas De todas las cosas Que falta una regulación De todas Que las cosas Se hagan bien Porque en el fondo No se puede negar Que las salmoneras También dieron trabajo Que tuvo un impacto positivo En muchos ámbitos Pero los primeros años Pero también Pero también hubo daño Al ecosistema También un daño En el cambio A la forma de pescar De los trabajadores Pescadores artesanales Y eso se produce Por la falta de regulación En el fondo Como iniciativa O ciertas industrias Que pueden servirnos mucho Que pueden cambiar Nuestra forma de vivir Que pueden generar riqueza A largo plazo Empiezan a generar decadencia Y miseria Exacto Eso pasa también Y abandono la zona Con el tema de la minería Exacto Entonces volvemos a la lógica Que yo planteaba al inicio ¿Qué pasa con toda la economía extractiva? Es el punto Porque Estamos destinados al agotamiento El asunto es que No se va Y no se plantea Cuán negativo Está siendo el extractivismo Para nuestro país Las mineras Las salmoneras Bueno El tema forestal Entonces que está depredando Todo el ecosistema Y el resultado es Lo que está ocurriendo Con la gente de Chiloé Lo que ocurre con la gente del norte Los desastres naturales Y todo está Vinculado y conectado Con este asunto El extractivismo Siempre vamos a llegar a lo mismo Entonces Siempre vamos a llegar A que finalmente Un Estado no se puede hacer cargo De la extracción De los recursos naturales Por lo tanto Se entrega a manos privadas Y el privado que en Chile Se la puede a que quiere Porque es el dueño del país Porque es el dueño del país Oye y así como vamos A nuestros nietos Les vamos a dejar Nada Puras migajas nuevas de país Exactamente Entonces recordar además Mis queridos amigos del panel Que En el 2008 En el 2008 El Estado Le entregó dinero A las salmoneras Para tratar de palerar La crisis que se estaba viviendo En ese momento Producto de un virus Que tenía No recuerdo en estos momentos El nombre No era el nombre No era el nombre Pero el Estado Fue en rescate De las salmoneras El punto es que ahora Como dijo un ministro Burgo El gobierno No es de billetera fácil Cuestión muy rara No han tenido La misma voluntad Para algunos Para algunos Exactamente No han tenido la misma voluntad Para resolver el tema De los pescados Claro Oye Yo quiero hacer una pregunta Págame la música Por favor Por supuesto Esto amigo ¿Estás enojado? No amigo Por supuesto que no ¿A mí? ¿Qué música quieres? No, no Está enojado Te veo malhumorado Es que antes de que ¿Qué pregunta vas a hacer? Antes de que pusiera el seño Una espectadora O sea una auditora Que te notaba desganado ¿Sí? ¿En serio? Yo lo aludí a que claro Como venías con el pelito mojado Yo asumí que venías de un pelo Poco resfriado Y vienes con cero energía Puede ser Pero está bien ¿Te molestaste? De verdad No Pero si está bien Muy bueno Muy bueno Que está bien que Feña explote De repente Se nos tiene que aguantar Todos los días ¿Qué están hablando? ¿Ah? ¿Qué están hablando? Estamos hablando de tu malhumor Pero amigo ¿Qué? ¿Qué malhumor? Pero está saliendo sangre Porque no hay Pero cállate Pero cállate Pero cállate Cállate Ábrelo por tanto ¿Qué quieres que haga? ¿De quién miras? ¿Qué quieres que haga? ¿Pero por qué te enojaste? Ya, esa era la pregunta Oh Oh Mira cómo Cortaste aquí Cortaste el aire Me dijeron voy a hacer una pregunta ¿Cuál era la pregunta? ¿Se me enojado? Con un cuchillo burka Yo dejo aquí Esa ¿Qué? ¿Otra vez? Tu corte su piso No, yo iba a pedir Pírala a Buda, abuel Yo Me quiero disculpar contigo, Feña Me quiero retractar ¿Pero qué les pasa? Porque no te tratas mal Y me gustaría hacer una pregunta Que más que una pregunta Es un poema Es un poema Que quiero recitar Para Feña Oh, Feña, oh No, es una oda Oh, Feña, oh Me miras con esos ojos Que parecen ventanas Ventanas Me refiero a la localidad Por lo grande que son De verdad, Feña, estás enojado Pero no Feña, la venita que está acá Entre Un poco más arriba de tus cejas Casi la yugular DJ Seed de la era del hielo Casi la yugular ¿DJ qué? DJ Seed nunca habita así El proceso de la era del hielo Que se muevan la Feña ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya, mani, manito? DJ, mani, manito Ya, eh, volvemos entonces al tema Que estamos Estamos en lunes cultural Hoy no hemos tenido llamado ¡Haló! Pero viste que está muy listo este weón ¡Haló! ¡Haló! ¡Hola, chiqui, ¿cómo están? ¡Putz! ¡Pero cómo va a ser posible! Oye, inauguramos la semana Jesús de nuevo ¡Párala, hombre! ¿Cómo estás? ¡Hola, chiqui, ¿cómo están? Muy bien ¡Qué weón! Ya, Jesús, ¿qué te parece Lo de los pescados? Jesús Mira, yo lo cuento mal, oye ¿Por qué? ¿Cómo llama este hombre? Le chorré cómo la gente Esa crión La gente que tiene su trabajo Saca su marisco Esa cosa Cómo van a vivir Y más encima Van y le llaman Por otro Con gusano Y más encima ¡Qué gusano aquí! ¡Qué buen rato yo, Jesús! ¡Estevo, por! Cuando el ONEMI mandó alimento En bolsa Y los alimentos venían con... Claro, venían con gusano Bueno, más nutrición Más proteína, más proteína ¡Ay, chiquillo, cuando vayas a Santiago Vaya a conocerlo, pues! Ya, Jesús, estamos esperando Igual que siempre Un abrazo, amigo Un abrazo, cuídese Chao, chao ¡Aló! ¡Aló! Buena feña ¡Aló! ¡Buenas feña, dicho! ¡Aló! 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 ¡Tucutú! 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 ¡Turruy! ¿Cómo se llama, amigo? ¡Arocatuy, estoy! Arovente, ¿cómo están, chiquillo? Arovent se llama ¿Cómo se llama? Arovente ¡Arovente! 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 Nuestro amigo Yo lo vi hace dos semanas Vicente Arovente Cruzando una calle cerca del metro Cerca del metro Una silla acuática La moneda Estaba, eras tú Eras tú ¿Por qué lo reconociste por la bastante? Sí Es que estudio Estudié ahí en Metro Lo Héroe ¿Y qué hacías en el otro metro, entonces? Me iba camino a Metro Universidad de Chile Ah, ya Porque después Pero toma el metro, po, hombre ¿Por qué te dais por arriba? No, pues no me gusta, po ¿Por qué no te gusta el metro? Porque a veces el horario es Mucha gente, entonces no Tienes que irte parado Ah, perfecto No, yo me imagino que Para una persona en silla de ruedas Como nuestro amigo Vicente Debe ser muy complicado Que no en el metro ¿Hay vagones especiales o no? No, no, no Ah, pero hay una niña acá Que me dice que hay vagones especiales Para la silla de ruedas No Ah, acá, acá dice Sí, ahí Hay uno especial Hay una línea 1 al final Los vagones al final Vienen al último Ajá Hasta para eso somos penca aquí en Chile Al último, allá atrás El último vagón Claro No, no, no El vagón especial te da una cadena Y engancha la silla de ruedas en metro ¡Ay! ¡Me pasé! Oye, Villo Oye, mi mamá lo está escuchando Qué bueno, saludos Saludos Tía, no se comió toda la comida El aroben Amigo Vicente, ¿qué opina de lo que estamos conversando? ¿Ah? ¿Qué opina de lo que estamos conversando hoy? Mira, la verdad no No estoy muy Informado Pero Por lo poco que sé Tengo entendido que Fue producto después de que hicieron algo O sea, de que Esa empresa O sea, el producto de que la gente respiró Alguien se murió Alguien se murió Mira, no sé muy bien lo que pasó Pero hay gente Hay gente en esa zona No es tan isla que la zona se pobló Claro No sé muy bien lo que pasó Llegó gente a América por el estrecho de Bering Bueno, no sé cómo mierda Llegaron acá Pero llegaron Hasta ahí Es lo único que sé Yo sabía que iban para Yo sabía que iban como para la India Pero se desviaron en los 30 puntos Y de ahí Llegaron acá Y de ahí Lo único que sé A la hora de punta Lo único que sé No entra nadie Yo sé que la gente Llega de América Y después Lo siguiente que sé Es que hay un vagón En el metro para Sí, ya Mañana tenemos que seguir Trabajando Y mañana Tengo que levantar A trabajar igual Yo lo que sé Es que un tipo dijo Tierra Y yo Y no entro Hasta las 9 de la noche En el metro Con la punta Son pesados Son pesados Oye, he dicho Pero, ¿y alguna pregunta Tampoco para que sepas más? No, es que yo La verdad Sé lo que les contaba Porque Esto fue después De que la empresa Tirara la cuestión al mar Pero también Supe que La marea roja Estaba de mucho antes Y eso creo que fue Ayudó Que se generó Un poco más ¿No? Oye, mira Sabes que nos has Ilustrado La verdad Es que yo creo Que después Deberíamos alargar La intervención Deberíamos alargar El programa ¿Te gustaría compañerme Mañana una clase Como ayudante? Y me quitó Y me quitó Y me quitó Aro 20 ¡No, no! Max Mira, un profesor Haciendo bullying Oye, no, amigo Vicente De todas maneras Te quiero felicitar Porque yo pensé Que lo más estúpido Que iba a escuchar En el día Era la acotación De Oscar De la sequía Pero Lo superaste con usted Gracias Grande bicho ya Me quitó La corona Un abrazo Un abrazo Un abrazo 100 personas Que llaman Todos los días Este programa Exacto Es que Jesús 50 veces en un día Nuestra amiga Aquí en el otro Oye Oye, pero ¿Qué número le dieron? Es que Jesús Llama por teléfono Y está llamando Antes de que parte El programa Y no deja de llamar Todo el rato Entonces está llamando De su teléfono Y el teléfono fijo Por lo tanto Y el teléfono Que tiene ahí en el árbol Yo viví en un árbol Es tener tiempo Ya, sácale Eso es tener tiempo ¿Saquemos otro llamado ¿No? Alcanzamos Alcanzamos Oye, ¿qué pasó Con Alvarito Salas Está ahí una foto acá Chocó Chocó No, no, chocó 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 Porque había tomado Varias copas Siete copas Se mandó Se echó un árbol Pero lo chocaron No, chocó No, el chocó Y después cuando le preguntan Dijo Ah, pero es que uno está acostumbrado Sí, no Uno se acostumbra a manejar Alvarito Salas 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 como que ya he empezado a guatear ah bueno ya pues entonces te invitamos a que cambie de sintonía y con lo que Radio María y que le gustaría hablar a esta hora es la hora del Rosario que es más entretenido ya entonces viene un aporte ya amigo gracias chao gracias amigo es que puente alto no hay nada pero puta perder un llamado perder un llamado y te hay señala ya de toda la gente que llama tenemos que contestarle a él no lo escuchéis más ahí está enojado feña no se veía tan enojado feña agradecer a Valentina y a Camila que vinieron a buscar sus libros nosotros no hemos dicho que tenemos libros pero si hay libros como todos los lunes Max Kitral trae libros para regalar a las opiniones a la gente que participa hoy vino Camila Valentina que se ganó un libro nos vino a ver y también llegó Camila que también se ganó un libro y que nos trajo comida no así Valentina que llegó con las manos absolutamente vacías muy triste ahí Camila llegó golpeando con los pies de un cambio el Cosmo Kramer dijo que no podía venir nos despedimos de ASP.com que está con nosotros muchachos cada cosa que leen en ASP.com está escrita con el vértigo de la Fórmula 1 no por eso si los deportes son tu pasión lee ASP.com videos, columnas, deportistas de culto, audios y noticias exclusivas ASP.com el portal deportivo en español más visitado del mundo ASP.com es pasión nos despedimos de Virgin Mobile acaba de conocer a tus suegros y les pediste wifi al toque entonces eres un winyer pero tranquilo porque si no hay wifi hay 4G de Virgin Mobile con internet mucho más rápido sin costos extras y sin firmas ni contratos pórtate ahora en virginmobile.cl y cambia el chip nos encontramos mañana a las 6 de la tarde Mimo Max informo por Twitter los ganadores del libro porque hoy teníamos el libro también oye gracias chiquillo que eres culento que lo pasen muy bien muy bien como siempre Max es nuestro pastor y nada nos faltará oye nos vemos la próxima semana si pues nos vemos la próxima semana con un tema tan candente como este tan candente como este y lo que va a pasar con esto si todavía no se termina no, si esto no se cierra y que va a pasar el 21 de mayo el 21 de mayo que ficha es hay mucha teula el sábado ese lunes wow no se pierdan el sábado 22 el próximo mayo wow el próximo o sea perdón lunes 23 próximo lunes un análisis exhaustivo profundo pero del mensaje presidencial un análisis profesional de Max Kitral sobre la cuenta pública así que lo esperamos con Max con papel y lápiz ningún problema acá estaremos gracias y yo voy a averiguar en qué minuto cayó la sequienchi muy bien eh Peña Peña con Oscar te queremos cantar una canción ¿cuál? te quiero yo y tú a mí somos una familia feliz con tus grandes ojos parece que no se ha quedado con el teletro ¿le disparaste a Barney? sí ¿tú sabes que hay niños escuchando hay niños escuchando esta radio acaba de matar a Barney? sí Peña Salinas ha matado a Barney el dinosaurio rosado que ven en la tele lo sigue matando lo está acribillando en el suelo déjalo lo mata el dinosaurio está botando sangre por la boca lo mata ahora lo está pateando ahora Peña Salinas se baja los pantalones y está dispuesto a obrar sobre la cara de Barney por favor Dios mío quiero un sorullo en la boca del dinosaurio sáqueme este sorullo por favor Levi's es tu calce perfecto Live in Levi's el nuevo 4G de Virgin Mobile cambia el chip Becker Grado 7 actualiza la voz y cursos vespertinos de Escuela Aeronáutica presentaron ¡pongámonos serios!